Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Amigos, amigas, seguidores, suscriptores, como quieran que los llame. Bienvenidos una vez más. ¿Cómo estamos? ¿Descansaron bien? Hoy yo por fin pude descansar muy bien. Ayer andaba yo. De veras que es increíble, amigas y amigos, cómo el no dormir bien nos afecta. Porque en el video de la noche los volví a saludar. Todavía andaba mi cerebro dando vueltas. Discúlpenme, pero en realidad no fue mi culpa. Fue culpa de los vecinos. Crean. Pero bueno, ya hoy nos encontramos muy bien. Espero que ustedes también estén muy bien, que estén empezando muy bien este día. Con el pie derecho. Que sea un día lleno de energía, lleno de luz y de muchas bendiciones para todos y cada uno de nosotros y de nuestra familia. Bueno, amigos, pues miren. Ah, antes que nada, fíjense, todavía me falta despertar. Vamos a despertar con nuestro clásico cafecito. Ya saben que un café es mejor cuando se disfruta con tan buena compañía como la de ustedes. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a hablar, bueno, más bien voy a hablar y a reaccionar a un video que subió Mr. que se llama ¿Ellos son familia sí o no? Y estamos hablando de Julio y de Amalia. Donde Carlos los empieza a cuestionar que si son familia, que si no. Y Julio dice que sí, que efectivamente el esposo de Amalia es su hermano y los niños sus sobrinos. Que inclusive ellos pues vivían en la misma propiedad, claro, cada quien en su casa y que los separaba una pared. En ese video, él también mencionó que esa sigue siendo la casa de Amalia. Que desconoce el motivo porque ella y su hermano se separaron. Miren, entré a ver algunos comentarios, unos a favor, otros en contra. Yo les voy a dar mi opinión, mi punto de vista. El problema no es que sean cuñados o que sea su ex cuñado o su ex cuñada. El problema aquí está en que hablaron con mentiras. Porque, miren, esto, el no decir la verdad ocasiona tanto rumor. ¿En qué iba a afectar que Amalia aceptara que era su cuñado? O sea, desde un principio. Recordemos que primero entró Amalia a trabajar y como al mes o dos meses después, entró Julio y no los presentan en un video donde él llega a solicitarle trabajo a Carlos. Cosa que seguramente eso ya lo habían hablado antes, ¿verdad? Bueno, pues ya que le iba a dar la oportunidad, ¿por qué no presentarlo y decir, es el cuñado de Amalia? Y ya que Amalia fue tan bondadosa de darnos a conocer su vida, ¿por qué no desde un principio dijo, me tuve que salir de la casa donde vivía con mi pareja o con mi esposo o con el padre de mis hijos? ¿Por qué me sentía incómoda porque tuve un problema con mi esposo y él no se encuentra acá? Y hasta la fecha no se hace responsable de mis hijos. Creo que eso es más honesto y lo entenderíamos todos. Fíjense, yo creo que aquí lo que molesta son tantas mentiras. Cuando uno trata de ocultar cosas de su vida y por alguna razón llegan a salir a flote, se forma el morbo, ¿verdad? Aquí todos ignorábamos, todos ignorábamos que Amalia tuviera una casa que dice que es de su esposo porque no ha dicho si están divorciados, ni siquiera ha dicho si se casaron, pero supongamos que son esposos, que están casados. Ella no mencionó cuando le empezaron a construir su casa, ella nunca mencionó que vivía en la casa de su esposo, ¿verdad? Tampoco nos mencionó que tenía un canal. Ella comentó lo que quiso, que era costurera, que le hacía la enfermería, porque acuérdense que es muchos oficios esta señora, a los cuales ya nos dimos cuenta, pues que para ninguno es bueno. Y no lo estoy diciendo yo, las pruebas ahí están palpables. Recuerden que al poner los sueros, que ningún médico había recomendado, las dos personas casi se desmayan o se desmayaron, ya no recuerdo bien. Una buena enfermera no hubiera puesto un suero si no lo indica un médico, porque acuérdense que no nada más es poner el suero, les tienen que indicar cuántas gotas por minuto tiene que pasar, porque no se puede pasar todo de corrido, tiene que ser paulatinamente. Pues ella sin ninguna observación y sin ninguna receta los aplicó. Entonces ahí nos demostró que buena enfermera no es. Pero bueno, ese tampoco es el caso y no nos vamos a desviar. Cuando le regalaron el refrigerador, que lloró, ella dijo que era la primera vez que iba a tener un refrigerador. Yo entré a leer los comentarios, porque la verdad, ese llanto y esa emoción a mí se me hicieron muy fingidas. Y dentro de los mismos comentarios, alguien dijo que estaba mintiendo. Porque en el video donde hace un house tour por su casa, ella muestra un refrigerador. Entonces ella ya tenía un refrigerador o usaba un refrigerador, que tampoco es el problema. El problema es cuando ella dice, nunca he tenido un refrigerador. O sea, tan fácil como decir, yo tenía un refrigerador en la otra casa, pero como no era mío, lo dejé. Así de fácil. Y cuando uno habla con la verdad, se acaban los rumores. Ella pensó que nunca se iba a saber. Pero ¿qué pasó? Que cuando la señora Ivonne se separa de su esposo, de su marido, de Alfonso, y empieza a sacar esos videos, acusándola a ella, pues como que se empieza a, empieza a salir a flote toda la verdad de Amalia. ¿Por qué? Yo no sé por qué, pero estos teléfonos inteligentes, si yo busco un canal y estoy buscando a una persona en Google o algo así para obtener su información, me va a estar recomendando cosas de personas que se llamen así. Cuando yo vi el video de Amalia y quise ver los demás videos que ella tenía en el canal, me apareció el video de Pintando Mi Casa y dije, ¿cómo? Si apenas se lo están construyendo, ¿cómo está eso? Y entré y pues ya vi que había otra casa que ella no mencionó. Entonces ahí es donde está la mentira. Primero dijo que era un pedacito de terreno y que la casa iba a ser muy pequeña. Ahora no sale con que su terreno es de tarea y media. Por eso es que menciona que ella va a heredarles un pedazo a cada uno de sus hijos. Tiene tres, son tres medias tareas, ¿verdad? Y está bien. Aquí lo que está mal es que mientan. Es que quieran presentar una imagen que no es. Ella primero dijo que una persona que la andaba cortejando le había mandado el ramo buchón, ¿se acuerdan? Después dijo que no, que había sido su ex marido. Entonces, ¿te ayuda o no te ayuda? ¿Cómo te manda un ramo buchón con dinero en el ramo y no te ayuda y no te apoya? A ver, Amalia, entonces tú estás ahora provocando y dejando en mal al papá de tus hijos. Porque fíjate, yo que nada más veo los videos, lo primero que pienso es, si el señor se fue a Estados Unidos a trabajar, se supone que fue a trabajar para que sus hijos se encuentren mejor, ¿cómo es posible que tú te salgas de la casa donde vivías con él? ¿Por qué tuvieron problemas? ¿Por qué tus suegros no quisieron que siguieras viviendo ahí? ¿O tú lo decidiste porque te sentías incómoda? ¿Y entonces por qué no le avisaste a él que te ibas a salir? ¿Para que él fuera el que te ayudara? Porque te repito, y como me van a venir a decir, los suscriptores deciden a quién ayudan y a quién no. Totalmente de acuerdo. Pero si tú no muestras en un video tus necesidades, esos recursos que te destinaron a ti, se los pudieron haber destinado a muchos casos que hay más necesitados que tú. Ahora, no se te olvide que tú eres prima de los Huracán. O sea, pobre, pobre, no eres. Eres poseedora de tarea y media de terreno. Ese terreno vale un dinerito. ¿No crees que era mejor vender una parte del terreno, a lo mejor a tus hermanos, antes que ir a aprovecharte de las ayudas de un canal? Usted, señor Julio, usted también se aprovechó. Usted también se quedó callado. Usted también no dijo nada. O yo como decían que le estaban difamando. Usted no dijo nada. Usted no dijo, su esposo es mi hermano. Usted calladito se veía más bonito. Y usted también, señor Julio, que tanto habla de Dios, usted también ha sacado provecho del canal, mostrando sus carencias. Y digo, como hombre, se ve usted mal. Todos los hombres que muestran sus carencias se ven mal. Porque eso quiere decir que como hombres no terminan de ser buenos proveedores. Pero bueno, dejemos pasar eso. Ahora, Carlos, tú no sales a decir que lo sabías, pero que no lo considerabas importante aclarar estos temas. O sea que tú te esperas a que se arme la polémica para decir las cosas. Entonces tú tienes la culpa de que se arme tanto teatro. Y sabes qué? Qué pena. Porque tu canal es de ayuda. Y con esto le vas a quitar seriedad. Por lo menos yo ya no voy a poder verte tan seriamente como debería de ser. Porque es un canal de ayuda. Yo te lo digo porque cuando yo empecé a ver los canales del jabalí, el tuyo me gustaba mucho. El tuyo y el de obras de loma. Me gustaban mucho porque yo veía que se ayudaban. Hasta que empecé a ver cosas que no me gustaron. Y qué pena. Que tú que trabajaste tanto para hacer una imagen de tu canal, ahora lo vengas a convertir en otra cosa que no es un canal de ayudas. Ahora ya creas controversias entre que ayudas, entre que creas un chismecillo por ahí para agarrar más vistas. Tú no tienes necesidad de eso. Tu canal tiene muy buenas vistas. Ha sabido llevar bien tu canal. A pesar de todas las críticas y de lo que puedan decir, tus seguidores te son fieles. Y tienes excelentes vistas. Entonces, qué necesidad de hacer estos teatros baratos. ¿Por qué crees que tus seguidores te siguen? Por las ayudas. Porque les gusta ver que se ayuda a la gente. Y muchos porque quieren ayudar. Si les gustara ver dramas, intriga y verían otro tipo de canales. Pero bueno, eso es cuestión tuya, Carlos. Al rato no digas que nadie te lo dije. Yo te lo estoy diciendo. No vas bien. Estás volviendo tu canal un canal de polémicas. De polémicas entre tus trabajadores. Por otro lado, mister. Al mostrar las necesidades de tus trabajadores. Estás demostrando que no les pagas bien como tú presumes. ¿Qué pasó? ¿Quieres que mejoren su estilo de vida? Oye, todas las empresas dan un reparto de utilidades al año. ¿Tú por qué no les das un reparto de utilidades de lo que ganas? ¿Qué pasa, Carlos? ¿En qué quieres convertir el canal? Dilo. Avisa. Y sin problema. Ahora el canal ya no va a ser de ayudas. Ahora va a ser de chismes y mitotes. Y argüendes. Y ok. Al que le guste ver ese tipo de contenido. Seguirá contigo. Y el que no. Pues se marchará. Y esas explicaciones que diste. Pues la verdad. No sé. Yo creo que fue un video más. Para ganar vistas. Nada más. Porque no le encuentro sentido. Tú lo sabías. Tú no quisiste que se dijera. Desafortunadamente pasó lo que pasó con tu familia. Que ventiló muchas cosas. Verdad o mentira. No lo sé. Porque no vivo ahí. Y de ahí empezó a surgir todo. Pero aquí la que quedó peor fue Amalia. Porque quedó como la más mentirosa. Y aprovechada de todos. Te lo dejo ahí para que lo reflexiones y lo medites. Porque creo que estás llevando por mal rumbo tu canal. Pero en fin. Es tu canal. Y con tu canal tú haces lo que quieres. Yo lo que estoy haciendo es comentarlo con mis seguidores. Para que se den cuenta de lo que está pasando. Y bueno mis queridos amigos. No quiero hacer más largo este video. Y bueno mis queridos amigos. Pues por el video de hoy es todo. Los veo al rato a las 8 de la noche con un nuevo video. Nos vemos. Bye.